¡Ay no! Con el Blackberry. Como los Blackberry ahora valen mierda, es decir, ya no se usan. ¡Pum! ¡Toma! Quiero ver sangre, no sé, ya que... ¡Toma! Mira, le marcó el teléfono en la cara. We back, we back, we back. Si me estás viendo, estás en el lugar correcto. Estás en Game Time. Y quiero tratar este extraño juego que se me olvidó el nombre. Deja ver cómo carajo se llamaba. Office Jerk. El tonto de la oficina, algo así. Este, vamos a zumbarle con el cake. Dice, tírame. Es un masoquista, porque si tú me dices tírame es porque tú vas a escoger a la madre. Mira, él tiene una foto con el gatito. Bueno, vamos a tirarle. ¿Cómo se le tira? O vamos a tirarle con el bizcocho, que estaba mejor. Y mira, y se ríe. ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¿Tú lo puedes creer? ¡Bum! ¡Ay, qué feo! Mira, le molestó. ¡Oh! Él se sonrió porque yo fallé. Tú vas a verlo ahora, te voy a hacer bullying. ¡Bum! ¡Qué exagerado! Tú viste, cuando le da el papel, él tiembla toda la espalda. Ni que él fuera más sensible que un papel. Vamos a ver con qué más le puedo tirar. Con un lápiz. ¡Pum! ¡Ay! Por poco se le clava el lápiz en la nuca. Yo me pregunto, ¿por qué hicieron esta mierda de juego? Eso sí, no me gusta que él se ríe. ¡Toma! Mira, un item. ¿Qué? ¿Una máscara? ¿Para qué diablo? Free. No, salte por carajo. Yo no quiero eso. Atrás. Ok. ¡Oh, shit! Vamos a agraparle la cabeza. Mira esto. Oh, fuck. Fallé. ¡Bum! ¡Au! Tiene pajarito ahí bailando en la cabeza. Las estrellitas le salieron. Vamos a ver qué más, qué más, qué más, qué más. ¡Un pastel! ¡No puede ser! Este se ríe, el hijo de su madre. ¡Toma! Yo no voy a fallar esta vez. Uno se vuelve malo con esta mierda. Yo no recomiendo este juego. Ningún juego que haga bullying. No lo recomiendo. Y ahí es que un beso con punto ahí. Un scoreboard. Vamos a tirarle el chupón. Se pegó en la taza. ¡Pam! Mira, ni miró. ¡Toma! ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¡Ay, no! Con el Blackberry. Como los Blackberry ahora valen mierda. Es decir, ya no se usan. Te acuerdas todo el mundo del BBM. Bla, bla, bla. Que hay mucha mierda. Digo, disculpen los que tuvieron esa fiebre. Pero que mucha mierda. Yo tenía un Razor. ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Toma! Quiero ver sangre. No sé, ya que... ¡Ja, toma! Mira, le marcó el teléfono en la cara. No sé, no hay un cuchillo por ahí. Monedas. Ok. Mira, el abanico se movió del lugar. ¿O qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo ni cuenta me di. Whatever. Ya, lo dejaste aquí. Este juego me parece bien porquería, en verdad. Y entonces, es un juego que denigra al ser humano de oficina. Al que se siente en una oficina. Juan Bobo. Con gafas grandes. Y... Le hace bullying. No. ¿Por qué yo quisiera zumbarle a alguien con algo? Yo me estoy relajando el juego, pero... Es estúpido. Es una mierda. Es una mierda. Así que... No, no voy con eso. No lo recomiendo. Es primera vez que lo juego. Prendí la cámara y... Prendí el juego. No había entrado antes a esta mierda. No le quiero zumbar a nadie con nada. Excepto a él. Le quiero dar con un cuchillo a ver si sangra. Bueno. Hasta aquí lo dejo. Esto fue un episodio más de Game Time. Un episodio muy raro. Así que... Boom, bye, bye. Hasta la próxima. See ya later.